Un acabo en la casa Grador con maestría, yo te desliga de kinder Y si quieren guerrear, pues pa' la moda brinquen Barbu asqueroso, siempre con la misma movie Te pintamos de rosita, eres el nuevo teletubbie En todo tu free, cantas con la misma menda Pa' que no hables de tiro, yo te vendo letra mierma Un arrequindado, y eso lo sabe todo el mundo Pregúntala, vení por mí y se te queda mudo Ok, te aplastamos una escoria Gabriel, descansa en paz, que Dios te tenga en la gloria Cuando escucho los videos digo, no puede ser La hermana con bote hombre, y él la tiene de mujer ¿Y quién es él? Hermano, yo te hablo de Sabiel Que si no me tiras, nadie sabe quién puñete él Yo no le copio a nadie, allá tú sos mamón Me echan la culpa de tu acto, eso sí que está cabrón Más cabrón, que el mamón de Kevin Cueva Esa jodiacuera siempre monta lloraera A ti nadie te apoya, pues cabrón Tú no le metes, que eres tú sin más cabrón Pues me hablas con billete Respete, que aquí yo soy el que reparte fuete Mono, gracias al menudo, completaron el furete Hola, su, son las que vienen en la lámina Terminan mamando después que hablan de la página Yo sí que no me dejo Orlando, ¿qué pasó? Ahora vete por el barrio El puti me tiró No tienen pa' guerrear, tienen el cerebro hueco Estos cabrones yo les tiro Y se ponen curegos Bueno, la gente de Bumacau, gracias a todos los que me apoyan No hablan mierda, porque en verdad ustedes son unos locos No hablan mierda, porque en verdad ustedes son unos locos